La hermana gallega Descubrí por qué la mermelada nunca me supo mermelada Y sin saber por qué me entraban ganas de caminar kilómetros y kilómetros Igual sé que podría conocer el lugar donde nací a través de mi hermana Pero nunca sería lo mismo Un ano no que todos desecharán sentirse galegos Xacobeo 2010, Aguarecando, Galicia e Onde